Las luminarias espectra de 1000W y solar a 1000W de SOLUX son un kit de iluminación completo para lámparas de doble casquillo, diseñadas especialmente para aplicaciones profesionales. Tienen un potenciómetro o dimmer situado en el balastro, con el que se puede regular la intensidad de la luz entre los 600W y los 1150W. Con la tecnología SmartStep se puede reducir la salida de una lámpara cuando no se necesita tanta potencia. La función Superlumen aumentará la salida de la lámpara de mayor potencia del balastro para lograr el máximo rendimiento de esta. Para aguantar las altas temperaturas de la lámpara, las luminarias llevan integrados unos casquillos cerámicos que son más resistentes que los casquillos de plástico. Cuentan con una función revolucionaria y única de los productos SOLUX, denominada SmartStart. Esta función hace que el balastro sea más seguro y fiable cuando se utiliza en aplicaciones de lámparas múltiples automatizadas. El software de control de encendido integrado equilibra completamente el consumo eléctrico. Para ello, enciende una lámpara al mismo tiempo y así evita sobretensiones y picos eléctricos que puedan sobrecargar el circuito de alimentación. Gracias a la tecnología SoftStart, se prolonga la vida útil de la lámpara evitando su sobrecarga. Cuando el balastro arranca, habrá un retraso fijo de 3 segundos antes del encendido. Después del encendido, habrá una serie de demoras aleatorias de 0 a 2 segundos antes de que se alcance el brillo completo entre 3 y 5 minutos aproximadamente. La tecnología SoftStart también se activará al aumentar y disminuir la potencia de la lámpara mediante la función SmartStep. Si la red eléctrica falla, el balastro cuenta con un sistema de reencendido que evitará que se encienda una lámpara caliente, retrasando su activación en intervalos de 60 segundos hasta que la lámpara se haya enfriado lo suficiente como para volver a encenderse. Es compatible con todas las lámparas HPS y LEC de alta calidad. Para lograr los mejores resultados, se recomienda usar lámparas como la Solux Pro 1000W HPS y la Solux LEC 1000W. Tiene un sistema de ajuste de frecuencia para mantener una salida constante, independientemente de las fluctuaciones de potencia de entrada y las lámparas envejecidas. De este modo, también evita el parpadeo de la lámpara. Cuentan con la posibilidad de adaptar el Master Controller de Solux mediante la entrada y salida RJ14. El cable de interconexión RJ14 viene incluido en todas las luminarias. La diferencia que existe entre ambas luminarias se encuentra en el reflector. La luminaria solara tiene un reflector cerrado, proporcionando una emisión enfocada hacia abajo que maximiza la intensidad de la luz. Mientras que la luminaria espectra tiene un reflector abierto, con el que se logra una mayor superficie de reflexión y permite disipar mejor el calor gracias a sus aberturas.